Pues sí, Blue, yo lo imaginé. Tengo que ser responsable por él, es lo justo. Bueno, soy un vaquero. Ya, Blue, las cosas no van a cambiar, lo prometo. ¡Es mi caballo! No, ¿querías construir el auto de carreras? Lo has estado planeando toda la semana. ¡Escúmate! Adivina, traje el taladro de mamá. ¿Y? P***o flamas a los lados. ¿Y? Correremos en la colina de la calle Mulberry. ¡Oh, Mac! ¿Hablas en serio? Por supuesto, te lo prometí. ¡Oh, Mac! ¡Eres el mejor niño que un amigo imaginario! ¡Podrías quitarme esa cosa de encima!